Buenos días pecadores, digo no, buenos días Aquí estamos en Miraflores, otro día Esto no es camino de Santiago ni nada de eso Esto es una ruta otoñal por el alledo de Canencia Ahora voy a ver, se han abierto la churrería La última vez que vine había quebrado o se había jubilado Y no sé, a ver si la han cogido otros nuevos niños y la han abierto Esto tiene un montón de gente, por lo menos los fines de semana Yo creo que esto es un pueblo también bonito para ir Voy a ver si está abierto, a ver si es ahora A ver qué género tiene Unos churros vienen bien a cualquier hora Para quitarte la depresión del camino, para empezar un camino Para empezar un día con alegría O para darte un premio Bueno, si has tenido un día fastidiado Con un chocolate con churro se te quita Mira qué polo más chulo aquí tienes Para leer espacio para la lectura Y encima Mira, tiene aquí en esta pajarera Los libros Para que los cojas Este pueblo me gusta Mira, flores de la sierra Voy a ver Voy a ver Si hay aquí una residente Que plaza más chula Con soportales y todo para cuando llueve Y encima hacen ferias Ah, sí, aquí hacen Mira, unas jornadas gastronómicas con setas En otoño Y también hacen feria medieval Hacen de todo Y hay unas sendas muy buenas Me gusta este pueblo Aquí estamos en el área de Canencia Área recreativa de Canencia Que esto está Que parece la grandía O sea, han salido todos de la ciudad Con su cesta A pillar setas Por favor Hay aquí gente Van a dejar el monte pelado de setas Mira, esto nos queda A las 10 de la mañana Bueno, y fragoneteros estos Que vienen aquí A pasar la noche ¿Estás listo qué bien? Oye, esto para Esto para el verano está genial Te vienes aquí Con la furgoneta Y ya puede hacer calor en la ciudad A ver Mira Hasta autobuses han venido, macho Mira aquí A ver si encuentran A ver si encuentran los Colegas entre tanto Mare Magno Pues estos han venido a setas Pero vamos Si se encuentran en roles Yo creo que no les haría Asco Oye Que se va a quedar un buen día Mira Y una nube Joder ¿Lo ves? Mira Nada de niebla Niños corriendo Mira, mira Y rastro de la niebla Y rastro de la niebla Esto es una profesión Para coger setas Con lo fácil que es ir a la frutería Y traerte un kilo por 30 euros Mira qué pedazoseta más gorda Esa es comestible Bueno, todas las setas son comestibles Lo sabéis, ¿no? Lo que pasa es que algunas solamente Se pueden comer una sola vez Todas son comestibles Eso luego cuando subamos Eso cuando subamos Lo dejas y te sientes Que bien voy Hola, carayos Cuidado los dedos Póntelo en mi lado Que ahí te van a hacer De bien la tinta Si lo mejor no es Cuando dejas de cogerlo Dices que bien voy Uy Qué maravilla Adria, dale Está viejita Está arriba el dedo Ahí Salida del arroyo Se estil del maillo De la ladera De Mojonavalle Que es esa La cascada de Mojonavalle Y ahora Vamos por aquí Mira qué sendera más chula Hay abedules, ¿sabes? Por aquí Robles, pinos De todos Y setas A ver, que lo tengo que explicar Antes he dicho Que se podían comer Todas las setas Pero algunas Solamente una vez Porque es que Ya no puedes comer Más veces De nada Ni setas Ni de filetes Ni nada Hola, perrito guapo No Ya no No ¡Suscríbete! 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 Este es un roble. Mira. ¿Sabéis esa ola? Dice mi compi que no sé. Que es... Que es porque el árbol se defiende de la avispa. Que le mete ahí un gusano y se defiende haciendo esa ola. ¡Ja! Y ya no se la puede comer la bellota esa ningún animal. Y luego esto se llena de avispas en verano. Y hablando de avispas... ¿Sabéis lo que hace una avispa en un gimnasio? ¿No? Pues hace... ¡Uy! Eso no. ¡Ja, ja, ja! Hace zumba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Que me lo ha contado el chat GPT. ¡Ja, ja, ja! ¿Y sabéis por qué no salen... pájaros en Facebook? ¿No? En Facebook nada más que salen gatos. Algún perro. Pero vamos, la mayoría son gatos. Pues... No salen pájaros porque son de Twitter. ¡Ja, ja, ja! 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 Es en verano. Te metes ahí los pies... y los refrescas... es cuando viene de hacer una camioneta muy larga hola que por ahí parece que viene lluvia por ahí detrás bueno vamos a hacer una ruta corta y con un poco de suerte nos pilla zampando el chubletón vamos a comer a un sitio que te ponen unos chuletones de terneras criadas aquí en la sierra de Guadarrama que creo que están de escándalo cogiendo setas en cuanto me jubile me apunto a la sociedad micológica me hago un curso y me inflo a setas otra rollo miren que bonito ah que chulo ya vas y ya vas y ya vas pinares de carencia ahora vamos hacia el avedular a ver si está la hoja amarilla o todavía está verde mira mira que setas rojitas más chulas esas están ahí porque no son comestibles sino con la cantidad de gente que ha pasado y aquí hay setas para aburrir pero claro que deben de ser malas coño se la vamos a llevar a un japonés que esos tíos cogen a un pez globo que es venenoso y no sé que le hacen y se lo zampan los tíos y es una exquisitez le damos un pez globo de esos si lo manipula alguien que no sabe te envenena y se mueren todos los que hayan comido pues eso le vamos a llevar setas de estas y que averigüen cómo hacerlas comestibles mira más ahí a ver lo voy a acercar para que se vea mira mira qué bonitas me encantan las setas en el bosque joder esto no hay que ponerlo así mira mira qué caminata más bonita eso una magia que compras unas buenas zapatillas tampoco una bota mira unas zapatillas de estas pero limpias estas no están muy presentables pero ya que soy bueno no me quiero decir cosas negativas mira 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 aquí setas a porrillo hay setas de esas se ven los puntos rojos se ven los puntos rojos ah mira ahí a ver ahí los puntos rojos que es un acebo un acebo singular la verdad es que es muy alto será por eso ¿sabes? acebo del puerto de Canencia catalogado como árbol singular de la Comunidad de Madrid 13,6 metros de altura edad aproximada a 120 años claro por eso es singular yo casi también soy singular casi me aproximo ya a esa edad mira 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 que bonito ¿sabes? estas hojas parecen de laurel en vez de acebo a ver si nos han dado laurel por acebo siempre hay que necesitar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, mira, 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 hola, cómo, cómo sale vida de las naturalezas así, mira, mira, mira. Mira que de setas, ahí. Aquí ya seguro que son combustibles Lo que pasa es que a ver cómo llegas allí A por ellos Tienes que ser funambulista Mira Todas las setas que hay aquí Para hacer un revuelto Ahí se puede dejar también el coche Me ha caído el palitroque Aquí está el acebo Y ahora vamos a ver el otro árbol singular Que también tiene Una currela de años Qué triste Cuando en la vida se va apagando Ay que me estoy poniendo Melancólico Qué paz para reflexionar Mira Un acebin Este no es singular Tío Ahí abajo hay un abuelo tuyo Mira No tiene bolas rojas A lo mejor es muy joven Para echar fruto O que todavía no es la época Mira estas hojas Sí tienen pinchos Para que no se las coma el ganado Con el dedo para arriba Este es un sitio genial Para reflexionar sobre todos tus problemas Y encuentras Unas soluciones fantásticas Yo estoy pensando A ver cómo me quito de encima Al community manager Que ya casi he encontrado la solución Le voy a llevar Unas setas de estas Y le voy a decir Que son boletos Que los venden muy caros En el mercado de la paz Revueltos con huevo Sabe todo bueno Le voy a echar un poco de pimienta Y está buenísimo todo Qué chulo Mira Qué pedrusco ¿Has visto qué cosas más bonitas se ven? Pedrusco Setas Árboles Y de todo Bueno Tengo que correr Que pierdo al grupo Y se coger El asado Sin esperarme Tengo que correr Y en el mercado de la paz